Bueno, mañana 55 minutos para ahora. La felicito por lo de Juanis. ¡Qué maravilla! Los televidentes dirán, ¡ah, pero qué! Es que tener a una persona como Juanis, como Shakira, es bien complicado. Son meses de estar detrás. Que por favor, que venga, que hablemos un ratito. La felicito, Mara. Me alegra mucho que los haya alegrado en esta mañana. Usted siempre nos alegra. Bueno, hacer ejercicio. Pues es que mire, ¿sabe qué ha pasado? La gente desde el primero de enero, o incluso desde los últimos días de 2019, dicen, bueno, listo, vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer ejercicio, vamos a trotar. Y ya, en este momento, ya hay desertores de gimnasios. Ya no cumplieron el propósito. Sí, la gente dura 15 días a la fiebre. ¿Por qué razón? Porque no encuentran algo que definitivamente los emocione. Y el baile es una de esas herramientas importantes a la hora de hacer ejercicio. Pero muchos otros decimos, pero baile no, pues yo bailo aquí en merenguito y no estoy quemando ninguna caloría. Pero les presento a Mara. ¿Cómo es que baila en merenguito? Así, merenguito. Entonces no quemo ninguna caloría. Margaret, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir todos mis conocimientos y mi experiencia que tengo en el mundo fitness teniendo mi técnica de baile. ¿Baile? ¿Y qué más? ¿Baile y ejercicio? ¿Baile y calorías? Es una fusión de 50 minutos de clase donde se fusiona baile, boxeo, pesas y entrenamiento funcional. Eso es muy duro, 50 minutos de clase. 50 minutos es para lograrlo, para lograr quemar 800 calorías. ¿Cómo? O sea, poder comer tranquilísimos. Total. No, pues es lo que uno podría pensar. Pero pongámonos en acción porque sí debe haber unos básicos, digamos, para que la gente que nos está viendo y escuchando le suba después de que se determine red más conexión al volumen, a la radio o a donde quiera para poner buena música y empezar a bailar. ¿Qué podríamos enseñar? Nada más porque tú tienes una compañera que está para acá. Los invitamos a la febrera. Bienvenida. Wow. Y ahí uno ve el ejercicio. Total. Andrés, controlate. Andrés, Andrés debería pararte. Andrés debería pararte. ¿Cómo me va a ir? Aquí está. Bueno, va. Aquí. Aquí en la mitad. Muy importante, chicos. ¿Qué? Mucha actitud. Poner buena música y contagiarse de una gran energía. Paso básico. Vamos a empezar por un calentamiento. Me encanta eso. Y uno, cuatro, tres, dos, apertura de pierna, abro, cierro y uno, dos, uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y al merenguito. Al merenguito. Está bueno. Pero si no se pareja, es mucho mejor. Al merenguito. Un, tres, cuatro. Baila con ella. Un, dos, cuatro. Dos, tres, cuatro. Y una tijerita. Atrás. Tijera. Qué más de calorías. Pura pierna. Cuatro. Cinco, seis y boxeo. Fuerte adelante. Eso es. ¿Qué tal? Fue la duración del dos minutos. Sin parar. Seis. Sin parar. No, bueno, pues claro, termina una. ¿András, usted puede respirar? Sí. Ya casi. Sí, sí, te lo más. No, Márgaret. Márgaret, pero digamos, básico entonces, sentadilla y tijera como ejercicio. Para tener unas piernas de acero es muy importante estos dos ejercicios. Tijera, sentadilla. Y siempre acompañada de un buen cardio. Y cuando tú dices el tema de la parte superior, porque las niñas, digamos, nos gusta el tema del abdomen y entonces el puño, ¿cuál es la instrucción adecuada? Porque uno dice, puños, no, tampoco quiero sacar unos brazos, pues. Ese es el éxito de todo ejercicio. Siempre hay que contraer el músculo, porque si lo hago de manera relajada, no consigo el resultado. Tiene que haber una contracción, la técnica y cómo apretar el abdomen. Oye, Márgaret, para el tema del abdomen, ¿siempre sí o sí las abdominales o hay otra manera para llegar a las...? La cocina. La cocina. 70% es cocina. Hay gente que se mata entrenando y no ve los resultados. Claro. Entonces, las dos van de la mano. ¿Qué no como? Para que no... Ay, Dios mío. ¿Qué no como? No puedes comer harinas, dulces y frituras. No se pueden comer. ¿Y la gaseosa? Menos. Más azúcar. Más azúcar, claro. No se puede comer. Entonces, ¿cómo fluye la vida? Si el azúcar no se... Ay, el chocolatito o no, el chocolate... Es que es saber mediar y saber engañar al cuerpo, en el sentido de que el cuerpo necesita todo, pero en pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades. Márgaret, el tema de la hidratación. Pues estamos bailando felices, gritando acelerados. ¿En qué momento nos hidratamos? ¿Antes de la rutina de baile, después de la rutina de baile o durante? Durante el entrenamiento. Tomar muy pequeños sorbos de agua, porque obviamente para evitar el vaso. Entonces, en su medida, hay personas que no toman agua, porque no los asimila el cuerpo igual. Pero sí, es bueno hidratarse. Oye, Margarita, ¿cuál es el mito de que el agua no funciona tanto como de pronto... No sé si pueda decir la marca. Los hidratantes. Los hidratantes. Ah, los hidratantes, de esas que tienen electrolitos. ¿Esa qué sirve más? Como cuando alguien está deshidratado. Deshidratado, le sugieren que tome ese tipo de suelos. Sí, esas bebidas son recomendadas, pero obviamente... Como el pedialite, mejor dicho. Exactamente. Lo que hace es recuperar, pero cuando es un ejercicio bastante fuerte. Pero no hay nada convencional como el agua normal. Ah, o sea, lo mejor es el agua para... El agua normal, natural, exacto. Oiga, Margarita, pregunta rápida final. Me encantó su rutina, pero me pareció absolutamente exigente. ¿Para una persona que apenas está metiéndose en el mundo del ejercicio si aguanta esos 50 minutos? El cuerpo habla. El cuerpo te dice hasta qué momento tú puedes llevar y él te va conduciendo y vas avanzando. El ejercicio es progresivo. Uno no puede hacer la rutina con todo el power de una vez. Suave, pausado, y el cuerpo te va diciendo hasta qué punto debes tú llegar. Bueno, Andrés. Suave y pausado. Andrés, listo. Puntos con una patada y otra vez. Salva. Una, dos, fuerte. Tres, cuatro, Andrés. Lado, lado. Andrés, está un duro. Vamos, cinco, seis, siete. Y tome de patada. Uno, dos, tres. Siete, tome. Otro, y cinco. Andrés, espalda. Vamos, suave, suave. La otra espalda, tres. Y fuerza, encima. No tiene fuerza. ¿Qué pasa? Y vamos, Andrés. ¡Gracias!